y la luna. Eso es lo que recuerdo haber visto en ese entorno. Pero lo que tal vez más me impactó y me motivó hacia la astronomía era un libro que venía acompañado con ese telescopio y al que yo le a escondida le quitaba a mi hermano de vez en cuando hasta que se dio cuenta y me lo escondió. Sin embargo, yo siempre dije, le dije, va, le regalaste el telescopio y le fue equivocado. Ese libro hablaba acerca de una luna en el sistema solar, una luna en Saturno que tenía posibilidad de tener agua y que por tanto había la posibilidad de que ahí hubiera vida o que se desarrollara vida. Y eso fue también lo más importante. Lo que me hizo a mí pensar en que yo quiero aprender más de esto, yo quiero investigar. Ese libro decía que yo no podía empezar a hacer astronomía con binoculares. Así que cuando tenía 12 años, ahorré todo lo que pude durante ese año para comprarme mis primeros binoculares, que son estos. Ya están todos cachateaditos. Pero fueron mis primeros binoculares. Ahorré la gran cantidad de 36 dólares. ¿Y a 12 años? Ah, me costaron 34. Cuando yo quedé a la tienda, porque fue un viaje que hicimos en familia, y a cada tienda que entramos, ¿aquí venden un binoculares? No. Cuando a fin llegamos a volar que sí, me dice mi papá, pero vea que es todo lo que usted quiere dar, prácticamente, solo le vamos a quedar dos dólares, ¿está segura? Sí, yo me los quiero comprar. Eran los más grandes que a mí me alcanzaban con el dinero que yo tenía. ¿Verdad? Lastimosamente en ese entonces, nadie me dijo que los problemas que iba a tener al comprar esos binoculares, sin embargo los compré. Cuando llegué a la casa donde estábamos hospedados, se veía muy bonita la ciudad, las montañas. Cuando llegó la noche, era la prueba de fuego. Vuelvo a ir para arriba. Los dios con títulos que veo. ¿Verdad? ¿Verdad? Fue realmente frustrante. Fue la experiencia tal vez más frustrante de todos los horos del año y esto no me sirve. Y me sentí engañada por lo que había leído en el libro. ¿Verdad? Y los binoculares pasaron más de 20 años guardados en una gaveta. Para ver a ellos de vez en cuando los pajaritos y las montañas. Pero ellos estuvieron desperdiciados más de 20 años. ¿Por qué? Porque no hubo nadie que me dijera cómo usarlo. Eso fue todo. Cuando las cosas cambiaron, en el 2003 conocí al profesor José Alberto Villalobos, que llegó a dar una charla en la escuela en la que yo trabajaba, una charla sobre el sistema solar. Al pobre lo ataqué con preguntas que me dijo, ¿qué es mi correo electrónico? ¿Cómo puedo escribir? Para que me den la charla. Y empecé a escribir y me empecé a contestar. Y me mandó, después de volver a la escuela, me llevó unos libros que traían unos papelitos adentro donde estaban marcadas las páginas donde se contestaba lo que yo estaba preguntando. y eran unos papelitos de los que eran Cienté. Entonces, tenían el correo electrónico, la página web, el teléfono de Cienté. Y así fue como conocí a Ronald y Alejandra de Cienté. Y esta cría dinámico que ustedes ven aquí, Así es.